Hola, ¿qué tal Patricia? Gusto de saludarte. Tú lo has dicho, la máxima devaluación en los últimos 11 años, la noticia económica del día. La verdad es que en lo que va de los primeros 22 días del año, el peso se ha devaluado un 9,5% Patricia. Y el año pasado la devaluación del peso acá en la Argentina fue de un 32%. Si ya a esta altura del año, con tan solo 22 días que llevamos, tenemos un 9,51%, ¿qué nos espera para este año? Pues bueno, los economistas tendrán la palabra para darnos esta respuesta. Lo cierto Patricia es que sobre este tema en particular, un tema que está hoy día en toda la opinión pública en la Argentina y en las redes sociales, no habló la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que se esperaba hablar y efectivamente lo hizo en Balcarce 50, cuenta la sede de la Casa Rosada, la mandataria confirmó que va a asistir a la cumbre del CELAC en Cuba y por otra parte anunció un programa de protección social para ayudar a los jóvenes entre 18 y 24 años, conocidos como los niní, que ni estudian ni trabajan. Así es que para ellos habrá un subsidio de unos 80 dólares mensuales, tendrán que justamente presentar y certificar que estudian, justamente para que estos jóvenes tengan un futuro mejor. Ella dijo que estos jóvenes serán los hijos del liberalismo. Y la presidenta también ironizó con su estilo particular sobre esta reaparición. Y dijo que el verbo reaparecer no le gustaba para nada. Escuchemos por qué. Leí esta mañana a los diarios y decían, reaparece Cristina. Creo que en el fondo, en el fondo algunos, no todos porque serían justas, digo, están muy vinculados con esto de las desapariciones como método para lo que no les gusta, ¿no? Y creo que por eso hablaban de reaparece. O tal vez, yo soy demasiado quisquillosa, lo admito, y demasiado subjetiva, lo acepto. Y bueno, en realidad, en realidad le quisieron dar un toque hollywoodense, tipo, bueno, reaparece, tipo, reestrena, reestrena, reestrena. Pero la verdad, conociéndolos, no me pareció. No me pareció, no me sonó. El último acto en el que apareció la presidenta fue el 19 de diciembre pasado, y anteriormente había aparecido también el 10 de diciembre con motivo de la celebración de los 30 años, Patricia, de la democracia. Así es que habían pasado alrededor de 34 días sin que se le viera a la presidenta en público. Sin embargo, ella había mantenido actividad en su despacho, en la residencia de Olivos, y también había acudido algunas veces a la Casa Rosada. Sin embargo, su ausencia del ojo público había despertado todo tipo de especulaciones que hoy día culminan, porque a la presidenta se le vio muy animada y se le vio de buen talante, y se le vio, ciertamente, hablando sobre todos los temas, ¿no?, sobre estos anuncios de protección social que ha hecho en el día de hoy muy importantes, y también sobre las críticas que fustigó hacia la oposición. Ciertamente, hay que decirlo, Patricia, para terminar, no habló sobre la inflación, no habló sobre la devaluación, y no habló sobre la inseguridad, que son los temas que más preocupan a los argentinos en las últimas semanas, Patricia. Gracias, José Manuel. Vamos a ver si se refiere a estos temas próximamente. José Manuel Rodríguez, desde Buenos Aires.